En las efemérides encontramos aquí el nacimiento de una mujer francesa que su obra, su trabajo, sus discursos, sus charlas cambiaron notablemente el mundo del siglo XX, pero de una manera radical. Es el nacimiento en 1908 de la escritora y feminista francesa Simone de Beauvoir, miembro de la comunidad intelectual de los escritores filósofos que han dado la transcripción literaria a temas relacionados con el existencialismo. Entre sus obras destacan El segundo sexo y Los mandarines. Es originaria de una familia burguesa, destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Estudió en la Sorbona y en 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, que se convirtió en su compañero durante el resto de su vida. Junto con Sartre, Albert Camus y Maurice Merlue, entre otros, fundaron la revista Tiempos Modernos, cuyo primer número salió a la calle el 15 de octubre de 1945 y se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de la mitad del siglo XX. Posteriormente publicó la novela Todos los hombres son mortales y los ensayos para una moral de la ambigüedad. Hubo otro trabajo importante de América al día en 1948. Su libro El segundo sexo significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. Elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Esa lucha permanente para recuperar un sentido de la vida para la mujer. En su libro El segundo sexo, ella hace una especie de recopilación de todos esos mitos que existen alrededor de la mujer, en cómo al principio de las sociedades lo que existía era un matriarcado y cómo se fue quitando esa posición de la mujer, ese grado de la mujer dentro de la familia para ponerla en segundo término, en manejarla como que era una especie de maldición. Si había un barco y había una mujer, decían no, este barco va a naufragar porque aquí va una mujer. Y todo ese tipo de leyendas que siendo la mujer un elemento tan fuerte de la humanidad ha sido relegada a hacer una cosa, a ser muchas veces un ser sin poder de decisión. Sí, Simón de Beboa se basa, como su compañero también lo hace, Sartre en el marxismo, es decir, nos narra cómo en el origen la familia daba una gran preeminencia a la mujer porque ella era la que conocía quiénes eran sus hijos y era la poseedora de los enseres domésticos, era la única dueña de algo y después con la guerra sucede al contrario. Ese poder se transmite al hombre y cómo en efecto por este poder físico del hombre se va relegando a la mujer que se ve atada por sus deberes de madre y de dueña de la casa. Pero yo creo que afortunadamente la píldora dio al traste con todo esto porque la píldora de alguna manera permitió que la mujer se dedicara, no tuviera que interrumpir cada nueve meses su carrera profesional y se dedicara a otras labores. Y por eso vemos que ahora hay presidentas, hay mujeres de negocios, hay abogadas, hay ministras de la corte, hay de todo. Entonces creo que afortunadamente contribuyó mucho la píldora a desdorar la teoría de Simón de Beauvoir. Pero tiene no más de 200 años esto. Antes de eso la mujer que llegaba al poder era por la vía dinástica, por la sangre. No había, no se le reconocía absolutamente ningún mérito. Se lo tenían que tomar. Cuando lo tomaban a veces eran terribles. Catalina la Grande. Y cobraban venganza de agravios espantosos que habían sufrido. Pero aún en el Partido Comunista, que era el parangón de la igualdad, había discriminación contra la mujer. Y ella escribe en su libro Los Mandarines, cómo los jerarcas comunistas discriminaban a sus mujeres y a las mujeres que estaban en el Partido Comunista, en que ella militaba y que buscaban la solución de la igualdad para todos. También Gina quiere agregar algo referente a este tema. Respecto al feminismo, se supone que fue durante la Revolución Francesa en 1789, donde las mujeres también dijeron, bueno, si los hombres luchan por la fraternidad y la libertad, ¿por qué nosotras no? Hubo diferentes vertientes. Por ejemplo, la que pedían en que la mujer no solamente estuviera con un hombre por fines reproductivos, otra en lo social pedían educación o mejores condiciones de trabajo. Y bueno, ya. Teniendo eso, ya era un lugar diferente para la mujer en la sociedad. Y además, algo que ponerse. Sí. Pero dices que las mujeres podían ser crueles. Isabel la Católica crea la Inquisición con torturas y con castigos verdaderamente terribles. Y ella es la que la crea. Sí, 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 sí. Y no se diferenciaban de nada, en nada de sus contrapartes masculinas. No, la verdad es que cuando se lee la historia de algunas mujeres a lo largo de muchos siglos, se encuentra uno con que así como todas unas ternuritas, no. Por ejemplo, las que fueron faraonas, se tuvieron que disfrazar de hombres para funcionar y para tomar el poder. A Chetzut fue muy célebre por eso. Ella aparecía con su barba. Pero en Europa, las que llegaron a ser reinas, no tenían ninguna diferencia en crueldad o en mando, como los hombres. No, no, no. Mira, aún las consortes eran terribles. Terribles. La madre de seis reyes o tres reyes, Leonor de Aquitania, era tremenda, tremenda en su poder y en su crueldad. Luego la esposa de Justiniano, Teodosia, era también una mujer crudelísima. Sí, sí, no todas estaban así aisladas y destinadas solo a tener hijos. No, no, no. Bueno, pero es que lo que pasa es que los reyes eran muy crueles en general. Todos los reyes eran... Bueno, había uno, Pedrito, que le decían el cruel como... Ese se pasaba. Ese ya se pasaba de lanza. Incluso cuando manda a ser su apónima, este, catedral, para que los arquitectos tenían miedo de que no le gustara. Y no, le gustó mucho la catedral, tanto que les mandó a sacar los ojos para que nunca pudieran hacer otra igual. Nada más para que... O sea, de todas, de todas perdidas. De todas las arquitectos como más cabal y bueno, o sea, los todos en general eran muy crueles. Comparativamente a lo mejor las reinas eran menos crueles que los reyes, porque los reyes se pintaban.